¿Están listos para descubrir los secretos que la naturaleza nos ofrece para combatir la inflamación? Pues han llegado al lugar correcto. En el video de hoy, les presentaremos 5 superalimentos antiinflamatorios que no solo son deliciosos, sino también muy beneficiosos para su salud. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos videos. Comencemos. Número 1. Cúrcuma. La cúrcuma es una especie de color amarillo brillante que se ha utilizado durante siglos en la medicina ayurvédica y tradicional china debido a sus potentes propiedades antiinflamatorias. La curcumina, el compuesto activo presente en la cúrcuma, es la responsable de estos efectos. Puedes agregar cúrcuma a tus sopas, guisos o batidos, o incluso preparar una deliciosa leche dorada con leche de coco y miel. Número 2. Jengibre. El jengibre es otro superalimento que tiene propiedades antiinflamatorias gracias a los compuestos llamados gingeroles. El jengibre es excelente para aliviar dolores musculares y articulares, así como para reducir la inflamación en el cuerpo. Puedes agregar jengibre fresco rallado a tus platos, prepararte de jengibre o incluso hacer galletas de jengibre caseras. Número 3. Semillas de chía. Las semillas de chía son ricas en ácidos grasos omega-3, que tienen propiedades antiinflamatorias naturales. Además, las semillas de chía son una excelente fuente de fibra y proteínas, lo que las convierte en un alimento muy nutritivo. Puedes agregar semillas de chía a tus batidos, yogures o preparar un delicioso pudín de chía con leche de almendras y frutas frescas. Número 4. Brócoli. El brócoli es un vegetal crucífero que contiene sulforafano, un compuesto con potentes propiedades antiinflamatorias. El brócoli también es una excelente fuente de vitaminas y minerales, como la vitamina C y el calcio. Puedes disfrutar del brócoli al vapor, salteado con ajo y aceite de oliva, o incluso en una cremosa sopa de brócoli. Número 5. Aguacate. El aguacate es una fruta rica en grasas saludables, en particular, ácido oleico, que tiene propiedades antiinflamatorias. Además, los aguacates son una buena fuente de vitaminas y minerales, como la vitamina E y el potasio. Puedes agregar aguacate a tus ensaladas, untarlo en tostadas o incluso preparar un delicioso guacamole casero. Esperamos que este video les haya sido útil y que ahora se sientan inspirados para incorporar estos 5 superalimentos antiinflamatorios en su dieta diaria. No olviden suscribirse a nuestro canal y compartir este video con sus amigos y familiares. ¡Hasta la próxima!